A mí me gusta el flamenco, el pandango y la harana El pandango y la harana A mí me gusta el flamenco, el pandango y la harana El pandango y la harana Y no me puedo aguantar Y no me puedo aguantar El pandango y la harana Que canta como se siente Que baila como se siente Y llegamos a profundo Esa perilla la nuestra Que son la mejor del mundo Máximo Paz 1913 Queridos hermanos Cómo los extraño Cómo contarles la sensación que experimenté Cuando me despedí de vosotros Y de mi pueblo amado El viaje en barco fue largo Muy largo Y me llené de pena por lo que había dejado Y a la vez de expectativa por lo que hallaría Cuando llegamos al puerto de Buenos Aires Había una multitud de extranjeros en el muelle Nos trasladaron al hotel de inmigrantes Después de una semana Algunos subimos a un tren que nos llevó a un pueblito llamado Máximo Paz Descendí con mi escaso equipaje Alguien me esperaba Era quien me había dado referencias del lugar Yo debía conseguir trabajo con prisa Vosotros lo sabéis muy bien En el pueblo me encontré con otros españoles Y sus descendientes Que se habían instalado ya hacía un tiempo Nos empezamos a reunir Y desde entonces Mis días No son tan tristes Ahora tengo gente con quien conversar De nuestra tierra De nuestras costumbres Escuchamos nuestra música Además Nos ayudamos Y estamos formando un grupo para trabajar Protegernos Contemplar nuestras necesidades Y así poder satisfacerlas Llegó el 25 de enero de 1914 Y congregados en asamblea Se labró el acta Máximo Paz Provincia de Santa Fe A los 25 días del mes de enero del año 1914 Un grupo de vecinos Se reúne en la cancha de paleta De don Máximo Morán Y deja fundada La Sociedad Española de Socorros Mutuos Sus propósitos Son los de socorrer a sus asociados En caso de enfermedad Y sus consecuencias De esta reunión Surge la primera comisión directiva Queridos hermanos Cuánto los recuerdo Cada día me voy adaptando más a este pueblo Sigo participando con entusiasmo En el grupo de la Sociedad Española Les cuento que compramos un terreno Con el sueño de construir un lugar de encuentro También compramos otro Donde se construirá una capilla Amados hermanos Cuántas cartas nos hemos escrito Yo ya perdí la cuenta Manolito Manolito Vuestro sobrino Crece sano y fuerte Por sus venas corren como dos pájaros inquietos La sangre argentina y española ¿Sabéis que se ha inaugurado el pabellón del parque? Una hermosa obra Allí tenemos planeado realizar todo tipo de actividades Hermanos Hermanos Cuando recibí la noticia de que vendría uno de vuestros hijos a la Argentina Temblé como un niño No veo la hora de abrazarlo Será como abrazarlos a vosotros Que están lejos pero en realidad están aquí Muy dentro de mi corazón Me despido de vosotros cálidamente Saludos a toda la familia Y hasta la próxima carta Los que trabajaban en la sociedad española Y todos los pobladores de Máximo Paz Fueron testigos del crecimiento de la institución Tanto es así Que fuimos honrados con la visita del Cónsul General de España Don Juan Ignacio Álvarez Cortari Y del Vice Cónsul Don Manuel Puello Aldeguer No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.